La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Celebramos este 3 de mayo la exaltación de la Santa Cruz y con ello somos invitados a reconocer en la Cruz la manifestación del amor de Dios a toda la humanidad, en medio del cual con la muerte y resurrección de su Hijo nos ha dado a todos la salvación, el poder de la Cruz. Hoy somos invitados a mirar a la Cruz para recordar el gran sacrificio de Dios y de la muerte de Jesús para manifestarnos su misericordia, como nos ama y como nos invita también a entregar nuestra vida, a ofrecer nuestra vida en su servicio. El Evangelio de este día que es de San Juan capítulo 3 versículos 13 al 17 nos recuerda que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios ha sido levantado en la Cruz, donde todos debemos dirigir nuestra mirada para reconocer al Salvador, para reconocer a quien ha dado su vida para darnos la salvación. Es la más grande manifestación de amor y la encontramos en la Cruz. Allí está Jesús con los brazos abiertos manifestando su amor, su misericordia, su espera para recibirnos misericordiosamente, para invitarnos a permanecer junto a Él. La fe es el camino que nos lleva al encuentro con Jesús en la Cruz. Por eso hemos escuchado en el Evangelio, todo el que crea en Él tenga vida eterna. Este es el fruto de la Cruz, este es el fruto de Jesús en la Cruz, la vida eterna. Y pues buscamos la vida eterna, contemplemos a Jesús en la Cruz y busquemos también imitarle en sus sentimientos, en sus actos, en el servicio de nuestros hermanos, dando la vida al servicio de nuestros hermanos. Allí donde estamos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestro barrio, sirviendo a nuestros hermanos, permitiendo que muchas personas también reconozcan la presencia de la Cruz de Cristo en nuestros corazones. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.